Con Jesús Que sólo tú no estás Si eres tentado Dios contigo estará Si te sientes de bien Fuerzas te dará Si tú estás enfermo Él te sanará Porque Jesucristo Vivo Él está Vivo Él está El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Bien Ya Jesús Cerca de ti está Negratá tus penas Y deleitas Y deleita tener El poder del cielo El poder del cielo Cristo es el camino Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Si tú tienes fe Todo cambiará Él está Él está Él está Él está Pero no El poder de Dios Él está El poder del cielo Él está Él está Él está Él está Él está Todos tus problemas se están resolviendo Cristo es el camino, la vida y la verdad Si tú tienes fe, todo cambiará ¡Gracias por ver el video!